La Asociación Nacional de Instituciones Financieras también se pronunció frente a lo ocurrido en Hidroituango. Jairo Rosco nos cuenta los detalles de esto. Buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó en Plaza Mayor la 13ª Feria de Servicios Empresariales, en donde participó, por supuesto, la Cámara de Comercio, así como ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. A propósito, su vicepresidente, hablamos de Alejandro Vera, se refirió a todos los temas coyunturales en cuanto al país. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasa con Hidroituango. Según Alejandro Vera, confían en todos los comunicados que ha emitido EPM para mantener la calma en cuanto a los diferentes sectores financieros del país. Y aseguran no estar preocupados, pero sí piden que haya una rápida mejora en cuanto a esta solución para que no se afecte la economía nacional. Confiamos en los comunicados de prensa que ha entregado EPM, en los comunicados de prensa que ha entregado la propia CREC y la propia COLGEN, que de alguna manera enseñan que una vez superado este problema, pues no debería haber inconvenientes en que Hidroituango entre en funcionamiento de pronto un año tarde.